El presupuesto de la Municipalidad para Cutuglava es muy bajo. Las obras a realizarse en la parroquia son gigantescas. El municipio de Mejía dentro de lo que son las competencias de ellos más son incubados, cantarillados. Es complicado el presupuesto del municipio de Mejía tan bajo que tienen y dentro de lo bajo que es no es el recurso el que deberíamos recibir cada una de las parroquias. En Cutuglava del municipio de Mejía, por una pelea que fue de Cutuglava mismo, el presupuesto del resto de parroquias subió. Prácticamente nosotros subimos alrededor de 100 mil dólares. Las otras parroquias igual subieron en un 50, 60, 70, hasta 100% de los presupuestos, pero eso fue una pelea de Cutuglava. Partiendo de la fórmula del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, que tenían que entregarse los presupuestos en base a población, índice de necesidades básicas insatisfechas, el nivel de gestión que tenga cada nivel de gobierno. Pero esa fórmula no manejaba el municipio. Entonces, ahora ya tienen una fórmula que todavía le veo que es muy errada. Nosotros no deberíamos recibir lo que recibimos. Nosotros deberíamos estar recibiendo más que el propio Machachi. Porque nosotros tenemos la misma población casi que Machachi, pero no tenemos alcantarillado, no tenemos agua potable y Machachi recibe más que nosotros que ya tienen. O sea, es un ejemplo, que ellos también tienen sus necesidades. Bien, es correcto, todos tienen sus necesidades. Pero Cutuglava tiene mucho más, entonces debería recibir más recursos que no lo es decir de esa manera. Entonces, del municipio de Mejía lo que hemos recibido ha sido materiales para tuberías, pero es escaso, es escaso. Nos encontramos entubando justo en San José, que 25 años no ha habido ni un solo tubo enterrado. Entonces, empezamos primero con una enterrada de tubería de alrededor de 16 mil dólares. Otro poco de 40 mil dólares y así. Nosotros metiendo mano de obra, creo que en sí, en el proyecto hemos avanzado como 250 mil o 200 mil dólares. Pero el alcantarillado de San José cuesta más de 2 millones y medio. Y el municipio de Mejía, de los 20 millones que tiene presupuestado para este año 2014, 2 millones va a entregar a las patrullas, a las 7. Si a Cutuglava me tocara otra vez 300, pero solamente en un barrio necesito 2 millones y medio o 3 millones. Santo Domingo, el municipio, nos ayudó con un proyecto grande, que podríamos decirle de los 170 mil, los 180 mil dólares del alcantarillado en Santo Domingo. Pero ese alcantarillado cuesta igual, 2 millones y medio. Entonces, no podemos completar algunos proyectos, son demasiado grandes. Entonces, sí, hemos avanzado con lo que nos han dado el municipio, pero casi los proyectos que vamos realizando nosotros no son completados. Por lo mortos que son, lo grandes que son. Entonces, sí, creo que habrá que buscar otras herramientas. Y nosotros hemos visto los caminos que podría ser llegar al nivel nacional para poder asumir las competencias municipales. que es prácticamente una utopía, si podríamos llegar con ese presupuesto. Cutuglava, solo en el alcantarillado calculábamos con el licenciado Sandoval que necesitamos 36 millones de dólares. Y si 2 millones van para 7 parroquias, difícilmente, ni siendo solo para nosotros ese presupuesto municipal, podríamos solucionar. Pero sí, sí, hemos avanzado con que nosotros tenemos tenido una relación un poco más buena, se podría llamar, un poco más cordial con el municipio de Mejía. Y sí, sí hemos tenido eso, pero sí vemos que la pelea todavía por Cutuglava es más todavía. Nosotros necesitamos más para poder avanzar. La tubería está aquí este año, ya del primer cuartel de nuestro. Con el arquitecto, el técnico, empezamos el lunes, ya con los topógrafos a seguir enterrando tubería. Pero no acabamos los sistemas, solo estamos enterrando tubería.